¡Buenos días! Me llamo Sandy y soy venezolana. Soy un monstruo amarillo y tengo un gran ojo avellana. También tengo una cabeza, una boca, dos dientes, dos brazos, dos manos y dos pies. Tengo 21 años. Llevo una flor rosada en la cabeza porque hoy es un día de fiesta. ¡Estoy muy feliz!